La operación comenzó esta madrugada a 2.300 metros sobre el nivel del mar en la vereda San Jorge del municipio de La Victoria en el departamento de Nariño. Allí inteligencia de la policía ubicó el campamento madre del frente 48 de las FARC. De acuerdo con la información en ese lugar estaba el comandante del frente subversivo alias Euclides quien reemplazó a Oliver Solarte. La fuerza aérea bombardeó la zona en donde se presume junto alias Euclides estaban por lo menos 25 guerrilleros más. Desde hace dos horas comandos con la de la policía antinarcóticos llegaron hasta la zona y revisan el tierra en lugar de la operación. En el sitio han sido recuperados los cuerpos de cuatro guerrilleros y se investiga si uno de ellos sería el del comandante del frente 48 alias Euclides. A esta hora la operación que se desarrolla a un kilómetro de la frontera con Ecuador continúa. Gracias por ver el video.